Bueno, como van a ver en acción, hemos hecho en este momento dos pagos. Nosotros en total hemos hecho un pago de 12.567 millones. Esos 12.567 millones han estado partidos en dos pagos. Un primer pago que hicimos el 30 de mayo a 16.770 jóvenes por valor de 7.600 millones y un segundo pago que hicimos el pasado viernes 28 de junio por 4.873 millones a 21.000 jóvenes. Después, antes de que nosotros hagamos el pago, es necesario hacer un ejercicio de depuración de base de datos y producto de ese ejercicio de revisión de base de datos sale el listado de los jóvenes que se encuentran en suspensión preventiva. Entonces acá hay varios mensajes importantes. El primero es que los jóvenes que están en suspensión preventiva no pierden el dinero siempre y cuando hayan estado cumpliendo con sus compromisos, el dinero les llega de manera retroactiva. Lo que necesitamos es que dependiendo de la suspensión que ustedes tengan, nos envíen los documentos para que podamos validar la información y hacer los paros. Hemos diseñado para entonces, para el primer grupo que estuvo en suspensión preventiva y que ya nos actualizó la información a través de correo electrónico, el correo electrónico al que se debe enviar la información es servicioalciudadano.gov.co El primer grupo que ya nos envió el listado, ya nos envió corregidos los documentos, es necesario que ustedes revisen en la página web del DPS el resultado de esa suspensión. La información la encuentran publicada en www.dps.gov.co en el link de Jovenes en Acción. Allí encuentran qué pasa con la suspensión preventiva. Si efectivamente la suspensión preventiva se levantó, es decir que nosotros ya revisamos los documentos y encontramos que los documentos corresponden a la solicitud que estábamos haciendo, se hará un pago extraordinario el próximo viernes 12 de julio. Si ustedes aún no han entregado los documentos, la invitación es a que nos envíen un correo electrónico, repito el correo, servicioalciudadano.gov.co con los documentos escaneados que se están solicitando, su nombre, su número de cédula, el municipio y el centro de formación en el que estén antes del 16 de julio para poder hacer nuevamente un pago después de que revisemos la información al 31 de julio. De esta manera quedaríamos nivelados con los pagos de suspensión preventiva.